Hola, amor, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Y te sirve a la neta? Hola, ¿qué es lo único? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir Ay, qué sueño, tú tienes la vida Y me alegra en la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy de plis Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles Es el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como un jardín en primavera Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Aunque siendo muy de plis Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, 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 las quisiera detener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!